El técnico de Tigre, Ricardo Ferretti, cumplió su promesa de cortarse el bigote si salían campeones. Son sus verdugos, Guayala y Edgar Pacheco, según dijo el propio entrenador. Muy a gusto, muy a gusto, desde el tributo Guayala y Pacheco, los dos, gracias, en serio, me da mucho gusto y perdemos el bigote por tanta alegría de la gente, pues esto es lo de menos. Miren, ahorita ni vengo a la mente de esto, como siempre digo que muchas veces no pienso una cosa y tiene que ajustar y todo, pero naturalmente siempre me gusta mantener una base importante, desde hace un año se mantuvo. ¿Tienes prisa? No, estoy escuchando. Ah, bueno. ¿Qué cabrón? Yo voy a empezar a ponerme transferible a este coche. Gracias, gracias. No, un poco me lo presiono. Gracias a todos. Muy amables. A ver, a ver. ¿A la medalla? Sí, se va, ¿no? A ver. A ver. Toca, toca. ¿Qué quieres? Gracias. 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 Gracias.